¿Qué es el delincuente? ¿Qué es el delincuente? ¿Qué es el delincuente? ¿Qué es el delincuente? El delincuente empresario que contrató a gente de los Zetas para ir a desalojar, a quemar, a hacer destrozos a este ejido allá en Coahuila. ¿Qué es el delincuente? ¿Qué es el delincuente? ¿Qué es el delincuente? Y que todo lo demás era alaraca de parte de la gente que sube la información a las redes para causarle daño al Estado. Así se las gastan estos cabrones.